Yo, 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 tengo un señor chico y sí, 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 tengo un señor chico y sí. Y la directora municipal que las cuenta la lleva al ayuntamiento principal. ¿A qué se debió eso? Bueno, porque somos una persona transparente y estamos aquí para dirigir. Entonces tenemos que rendir cuenta, como la ley de la pavida. Es decir, no estamos sueltos. Somos la directora de un sector, pero tenemos que rendir cuenta al municipio, mientras tanto, aunque hay cosas que no se cumplen de allá para acá, pero nosotros queremos cumplir con lo que no corresponde. Directora, ¿de dónde nació la iniciativa de usted terminar con el botadero de basura que divide a ustedes con los alcarrizos? Bueno, realmente es una zona que daba mucha pena. Tuvo pasar por ahí y ver ese río y todo el mundo. Convirtió eso en un vertedero de ambas partes. Los que venían de los alcarrizos, como los que iban pasando de aquí para allá. Y nosotros con un señor que se llama Bienbo, que tiene su vivero, nos solicitó apadrinar él y nosotros ayudarlo con la ejecución. Botamos más de cinco camiones de basura ahí y luego lo colocamos ahí. Y él es parte de nosotros y mantiene esa hileta, como usted puede apreciar, diferente. ¿Cómo usted evalúa a la popi? Bien, bien. ¿Por qué? Porque está trabajando como debe ser. Y ese es el que queremos que trabaje como debe ser. ¿Y de dónde nació la iniciativa de cambiar esto, un vertedero por un jardín? Yo siempre tenía esta propuesta de decirle que de Ñao, Ñao nunca hizo caso, no hacía el servicio como era, le tiraba la basura. Y de que ella en campaña le dije, yo quiero seguir el labor de hacer un jardín ahí, para prepararse un jardín ahí. Y ella ahí una vez aceptó. Claro. Y aquí lo tenemos, estamos preparándolo. Sí. ¿Han cambiado esto, la visión de esto? Sí, claro, claro. Y falta todavía. ¿Cómo es el nombre suyo? Bienvenido, Contreras. Gracias, don Bienvenido. Sí, falta todavía. Diferente, diferente. Me dicen que junto con Obras Públicas, ustedes hicieron un trabajo en la Duarte, que cuando llovía eso, era una molestia profunda y un peligro. ¿Cómo fue eso? Bueno, varios comunitarios, sería mal de nuestra parte no decirlo así, presidente de Junta de Vecinos, comunitario per se, desde hace mucho tiempo, hemos estado junto a eso. Luego, al ganar, pues hacemos la presión. Y al venir el gobierno actual del PRM, pues ellos han dado como la iniciativa de poder eliminar y erradicar ese mal que hay en la autopista. Todavía falta. Ellos han limpiado lo que es la parte de la cañada, pero falta terminar la laguna, que es un pesar donde personas han tenido que mudarse. Pero estamos junto con los comunitarios solicitando y Obras Públicas nos ha ido dando respuesta dentro de la medida. Podemos decir que en un porcentaje no amplio se ha eliminado, pero es un asunto de gestión, combinado ayuntamiento con gobierno con comunitario. Ok. ¿Cómo usted ha hecho en siete o menos de ocho meses el cambio total de la edificación que aloja esta dirección? Bueno, querido hermano Marino, siempre se ha dicho, si tú no organizas tu casa, mucho menos vas a organizar la ajena. Hemos aquí, en este tiempo que usted lo acaba de decir, organizado toda una estructura, un sistema donde hay una comunicación en cada departamento y que fluya la independencia. Este es el despacho, pero contabilidad tiene lo suyo, administrativo, tesorero, impuesto, jurídica, porque de esa manera usted puede independizar, como le dije anteriormente, y hacer un trabajo en equipo, porque la directora, sin ninguno de esos departamentos funcionando, es nadie. Ok. ¿Usted me podría explicar a la población brevemente cómo es que usted ha hecho en ocho meses lo que otros no pudieron hacer en cuatro años? Porque somos una persona de equipo, y entendemos que con equipo se pueden lograr los objetivos. Entendemos también que los presidentes de juntas de vecinos son directores igual que yo, y es el canal que existe, la relación, para mejorar las problemáticas de los diferentes sectores. Entendemos también que siendo prudente ante esta situación, la comunidad ha ido educándose, ha ido teniendo espera, ha ido entendiendo que tenemos un presupuesto muy poco, pero que dentro de esta gestión hay voluntad. Y eso es lo que nos ha dado a nosotros la satisfacción, de que adversarios, anteriormente, hoy son nuestros aliados, para buscar la solución. Porque la directora no solo es de un partido, es de todo, y eso ha dado el fruto de poder ir mejorando la situación de la Guardia.